Pues creo que me emociona mucho el saber que puedo cumplir un sueño que he tenido desde hace mucho. Y creo que poco a poco he trabajado por ello, no ha sido fácil, porque pues el fútbol siempre es de altas y bajas. Entonces el estar hoy y pues estar en una convocatoria más y saber que se acerca una Copa del Mundo es emocionante. El abril de 15 años ya no es la misma de ahora a los 17, entonces creo que ha crecido mucho y así pues pienso seguir hasta los años que pues realice el deporte que practico, que es el fútbol. Porque creo que en cada partido lo que queremos es siempre ganar y creo que la pasión que le tenemos a todo, tanto al fútbol, tanto al escudo que portamos, tanto al país entero que representamos. Creo que eso hace que salgamos con garra y pues tengamos esas ganas de ganar. Pues creo que tengo muchos objetivos dentro del Mundial, pero creo que no lo va a poder lograr sin mis compañeras. Entonces creo que sobre todo de disfrutarlo para que me puedan salir las cosas que yo quiero como objetivos. Y pues espero poder aportar de la mejor manera como lo hice en el Pro Mundial. Que todas estamos aquí por un sueño y que aparte de que estamos peleando por un lugar cada una, creo que debemos de pelear por ser las mejores del mundo y que sin la de al lado no podríamos lograrlo. ¡Gracias! 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 Gracias.